Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3.10 Este es el primer tema de la serie A Solas con Dios. En ella, vamos a analizar a personas que fueron aisladas por Dios, ya que solo así, a solas con Él, lograron entender la voluntad de su Señor. Así que, si tú sientes que algo no anda bien, que nadie puede entenderte, que ya no encajas en el espacio social donde estás, si aún no has asimilado las cosas malas que te han pasado, o si sientes que tu vida es estable, pero que a pesar de ello no te está llenando, estos temas son para ti. Aquí, analizaremos a Moisés cuando él estuvo a solas con Dios. Antes de acercarnos a Moisés, queremos señalar que, en la Biblia, de manera general, siempre que nos acercamos a personas que estuvieron a solas con Dios, encontramos cuatro factores comunes. Uno, estaban pasando por alguna circunstancia diferente. Dos, Dios tenía una demanda especial para ellos. Tres, tenían que entregar algo específico a Dios. Y, cuatro, si entregaban lo que Dios requería, recibirían una gran bendición. Busquemos estos cuatro factores en la vida de Moisés, cuando, a solas, tuvo que estar en la presencia de Dios en la cima del monte Orem. El encuentro a solas de Moisés con Dios lo encontramos en Éxodo 3, pero Moisés llegó a este encuentro con las siguientes circunstancias. Sobrevivió siendo un bebé a la matanza de niños que ordena el rey de Egipto, atemorizado por el poder que había alcanzado el pueblo hebreo. Éxodo 1, 22. Luego de esto, de manera milagrosa es salvado por Dios y rescatado por la hija del faraón. Éxodo 2, 6. Quien le envía a ser criado por hebreos y su madre biológica termina siendo su cuidadora. Éxodo 2, 8. A partir de ese momento, Moisés es criado en la mejor sociedad de su tiempo, en la corte del rey más poderoso del mundo y es conocido como el príncipe de Egipto sin derecho al trono. Moisés vive así por 40 años hasta que asesina a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Éxodo 2, 12. Lo que le lleva a huir de Egipto, llegando hasta la región de Madian donde se convierte en pastor de ovejas. Éxodo 2, 21. Estableciéndose ahí y formando una familia. Así que, a sus primeros 40 años en lo mejor del mundo, sumemos otros 40 años en una condición de la mayor humildad, trabajando como pastor de ovejas. En esta condición, Moisés se casa, así que ya está estable, tiene un trabajo y sustentos asegurados lejos de su pasado que le condena. Pero, Dios tenía para Moisés planes diferentes. A los 80 años, Moisés percibe una visión que le lleva a encontrarse con el dios de sus antepasados y una breve charla termina con una misión que llevará a Moisés a enfrentar el pasado del que lleva 40 años huyendo. Repasemos las tres condiciones diferentes de Moisés. Uno, Moisés está en una condición de comodidad. Dos, su conocimiento de la cultura egipcia lo vuelve ideal para la misión de Dios. Y tres, a los 80 años, Moisés ya entiende la diferencia de vivir entre la gloria humana y vivir estando en paz con Dios. Y, ¿cuál fue la demanda de Dios? Que dejara su comodidad y que hiciera algo. Que se volviera su vocero, que se volviera pastor de una nación, un siervo, como un caudillo. Así que, la lección que Dios quiere dar es, la plenitud de un ser humano no está en la riqueza del mundo, Egipto, pero tampoco está en una vida cómoda, Madian, sino en servirle a él. Dios le está demandando a Moisés consagración. La entrega que Moisés tenía que hacer era la decisión de hacer algo que honrara a Dios, en lugar de honrar su pasado o su comodidad. Y la gran bendición que este hombre recibiría, si entregaba lo que Dios le pedía, era llegar a ser un líder como nunca el pueblo de Israel conocería. De él, la Biblia dice que nunca se levantó profeta en Israel como Moisés. Él es el único que ha podido ver a Dios en esta tierra, cara a cara. Para eso, tenía que estar Moisés a solas con Dios para liberar su alma de la carga del pasado y de la comodidad del presente y hacer algo, algo que permitiera que el pueblo de Israel sobreviviera. Tal vez, tú seas como Moisés. Estás en esa comodidad de condiciones que te permiten hacer lo que tú quieres sin que eso ponga en riesgo tu estabilidad. Tal vez, ya has pasado muchos años en Egipto y ahora te has acercado a la vida cristiana en la que se te pide humildad y sencillez. Esas son tus condiciones y tal vez, la demanda de Dios no es que abras mares o traigas plagas con una vara. Tal vez la demanda de Dios es más sencilla. Solo quiere una acción. Que dejes ya tu comodidad y te pongas a hacer algo para servirle. Y esa acción es lo que tú debes hacer. Y la bendición de Moisés puede ser tu misma bendición. Que te conviertas en el libertador de la esclavitud del alma de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de la gente cercana a ti. Lo único que hace falta es algo simple. Que respondas a la siguiente pregunta. ¿Cuál será la acción que tu comodidad no te ha dejado darle a Dios? Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.